Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Una crisis de seguridad como la que atravesó Michoacán tiene solución solamente si se es capaz de enfrentar los efectos de la violencia y se hace cumplir la ley, pero también si se identifican factores de riesgo para transformarlos en beneficio a la sociedad. Afirmó Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Protección y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. La razón por la que estamos sentados en esta mesa, que todos conocemos, es la crisis de violencia y de inseguridad que hemos vivido en estos últimos años y en esta última etapa en Michoacán. La responsabilidad fundamental es generar oportunidades para los jóvenes, es mandar una señal y un mensaje claro que en la legalidad se puede construir un proyecto de protección. En el marco de la instalación de la mesa de reactivación económica en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de los sectores productivos y de la sociedad civil, el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita, destacó que la violencia afecta a la economía, pero también viceversa. Pero al final de cuentas también el crecimiento económico puede afectar a la misma violencia, reducir la violencia, es un ciclo. Y de aquí la importancia del gobierno, básicamente en el caso de la Secretaría de Finanzas, la importancia de que las finanzas se conviertan en el motor de crecimiento. Las autoridades de la Secretaría de Gobernación resaltaron que trabajan en un modelo de reactivación económica que permita a Michoacán salir del hoyo financiero en el que se encuentra y cerrar con esto filas contra la inseguridad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.